Estas son las primeras imágenes de Hillary Clinton saliendo ayer tarde de la casa de su hija Chelsea, donde había estado recuperándose. Me encuentro mucho mejor, dijo a los periodistas. Poco antes abandonaba los actos de homenaje del 11 de septiembre, tras un mareo repentino, tambaleándose y necesitando ayuda para subir al vehículo. El diagnóstico, según su doctora Lisa Bardach, una neumonía. Hillary Clinton, dice la nota, sufrió un golpe de calor y deshidratación. La candidata demócrata justificaba en broma varios ataques de tos que ha tenido recientemente. Cada vez que pienso en Trump me da alergia. Hace cuatro años fue tratada de un coágulo en el cerebro, ocasionado por una caída y toma anticoagulantes y medicinas para el hipotiroidismo. El entorno de Trump ha usado estos episodios para sembrar dudas sobre el estado de salud de Hillary Clinton. Y el propio exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, ha dicho que se le ve cansada y enferma. Recientemente Trump divulgó datos médicos que hablaban de su excelente salud, pero no ha hecho público un historial completo. Por eso hay cada vez más voces que piden que los dos candidatos publiquen todos sus informes médicos. A sus 70 años, Trump sería el presidente de más edad en entrar en la Casa Blanca y Clinton, de 68, la segunda después de Ronald Reagan.